Bueno, escuchemos a Mauri Vergara en esta conferencia organizada por SIS. Como decía Jorge Petrasanta, aprendizajes de The Last Dance y experiencias con líderes de América Latina. Además de Mauri Vergara, el dueño de Chivas, participó Gustavo Silikovic, secretario general de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Iván Alonso, el manager general del Club Nacional de Uruguay, y también participó Juan Pablo Pareja, que es director general o gerente general de la Universidad Católica de Chile. Escuchemos a Mauri Vergara. Para mí el reto más grande que ha sido, por lo menos en mi corta gestión en los últimos años, es darme cuenta que hubo una pérdida de identidad y de valores hacia el interior, no hacia la construcción de la marca y de lo que significa nuestro club, sino hacia el interior de un, o encontramos un conflicto de valores, de identidad, de idea, de propósito, de objetivo, claro, ¿no? Siempre creo que en el deporte, y algo que se menciona mucho en este documental, que me parece fascinante, es que lo mencionan, este personaje perdió la realidad, ¿no? Hablan en varios puntos del documental, se pierde la realidad, y creo que eso es lo que pasa en el deporte, hay tantos elementos en el juego, que es muy fácil perder el sentido de realidad. Y bien podrías estar hablando, ¿no? Sí, es que hay que ser campeones, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es creerlo verdaderamente, y que no se vea contaminado por otros objetivos, ¿no? Por un objetivo que puede contaminar muchísimo, que lo vemos quizá un poco en este personaje, el general manager de los Bulls, es la necesidad de reconocimiento, la necesidad del protagonismo, y eso puede ser muy tóxico para una organización, ¿no? Porque vemos cómo se toman decisiones totalmente irracionales, que no van de acuerdo a lo que verdaderamente está sucediendo en términos deportivos, y eso puede destruir completamente un equipo campeón o una organización. Ya están las palabras de Amaury Vergara, el dueño de las chivas rayadas del Guadalajara. José Ramón, ¿cómo entender lo que él explica? ¿Realmente crees que cuando él llega al Guadalajara, el equipo había perdido, y también hay que entender que mientras su padre se desgastaba en muchos temas, entraba también a una difícil enfermedad que lo apartó del equipo, ¿el Guadalajara habrá perdido valor? ¿Habrá pedido realmente una capacidad para entender lo que significan los colores del equipo? En todos los sentidos. Realmente habrá que preguntarle muy bien a Bergara, a Amaury Vergara, pero me da la impresión de que esa identidad y esos valores, el Guadalajara los había recuperado con la llegada de Almeida. Poco a poco Almeida, sea argentino, como sea, gran técnico de fútbol, aglutinó al Guadalajara, al equipo Guadalajara, a los jugadores del Guadalajara, los llevó a un campeonato, los hizo ganadores, y la gente creyó en el Guadalajara por un buen tiempo. Y Almeida fue fundamental, no fue un tipo protagónico, seguramente se refiere a alguien más, Amaury Vergara, dentro del club, pero no es, por supuesto, Almeida, ni algún jugador de fútbol, ni su padre. Su padre siempre fue protagónico en todo, en todo desde que llegó al Guadalajara, pero de otro estilo. Vergara se refiere a alguien internamente que no le daba el valor necesario a las chivas, o jugaba mal con las chivas. A ver, vamos a, aquí están dos personajes muy interesantes, uno Jorge Petrasanta, que conoce bien, perfectamente bien, los vericuetos de las chivas, lo que significa el Guadalajara, la historia de chivas, y el otro José Luis Higuera, que participó directamente en ese tema. Jorge, vamos contigo primero, Pedro, ¿cómo ves, cómo tú vislumbras la declaración del dueño del equipo de las chivas? Que tiene toda la razón, David, porque cuando llega Matías Almeida, que ahí estaba José Luis Higuera, empezó a recuperar gran parte de esa identidad del equipo que lo llevó a ser uno de los ídolos, digamos, en muy poco tiempo a Matías Almeida con chivas, ganando esos cinco títulos. Cuando se tiene en las manos la gran posibilidad de hacer de esta franquicia nuevamente lo histórico que fue, por ejemplo, con aquel equipo del campeonísimo, cuando se tiene eso en las manos y se deja ir, yo creo que se comete un gran error, y un error también de protagonismo. Y no lo quiero decir así directamente, José Luis, para que no te me vayas a sentir el Jerry Kraus del equipo de chivas, porque Kraus edificó desde la oficina un formidable equipo que lo hizo ser el número uno de aquellos años con grandes, formidables jugadores. También cometió muchos errores, errores de protagonismo que lo llevaron luego a ir desvaneciendo toda esa idea que fue los todos de Chicago. Por eso te digo, no te me vayas a sentir el Kraus, porque duraste muy poquito tiempo, José Luis. Pero creo que a Mauri se estaba refiriendo a ti. A Mauri se estaba refiriendo a ti, José Luis. Todas las pistas indican, José Luis, a que tú eres el principal sospechoso. ¿Sientes que fuiste parte de esa pérdida de valores en un momento dado del Guadalajara, de las chivas? Mira, ahí están los hechos. La verdad es que antes de que llegara yo también era un equipo que tenía muchísimas situaciones de identidad y de logros. En la construcción de eso y todo supervisado por Jorge Vergara, la verdad es que el que conoce bien a Jorge y los que estuvimos adentro, Jorge, no había algo que no se moviera sin la aprobación de Jorge en todos los aspectos. En la construcción de esto, cuando llega Matías, era tratar de separar un poco a Jorge de varias situaciones que estaba enfrentando. Aquí lo diferente creo que hay es que el equipo, las chivas, lo que enfrentamos nosotros fue una situación económica y después la falta de resultados deportivos. Y yo creo que ahí se mezclan ciertas situaciones. El final, como cuando llegamos a encumbrarnos como campeones, cinco títulos, que fue el último previo a la Conca Champions, construyendo marca, cada quien desde su lugar. Lo más que después hubo varias situaciones donde el que tenía que dar la cara era yo, por instrucciones de Jorge, se revisaba todo, porque hubo un lag, había una deficiencia económica, cosa que no sé si pasó en los Bulls. Aquí lo que sí había era renegociaciones de contratos, inclusive los premios. Es una forma que arreglamos Matías y yo y convencemos a Jorge. Y después pasaron varias situaciones. Lo que es innegable es que el desempeño de los dos torneos después fueron paupérrimos, manteniendo prácticamente el mismo plantel, hasta después de un año, por situaciones económicas. Entonces, no tengo ningún problema. Sé que soy el hombre de Pietra y le gusta hablar de mí. No hay inseguridad. No, no, no. Si alguien quiere mencionar... Ahí está el tema, nada más. Yo siempre fui consciente de la situación que me tocaba enfrentar, de dar la cara cuando había que darla. A Mauri no estaba listo. A Mauri viene viviendo este proceso desde que yo llego a Chivas. Simplemente él lo vivió desde otro lado, sin tomar esa parte hacia afuera, porque no había las condiciones, estaba todavía Jorge. Y hoy me da mucho gusto que él esté dando la cara y que recupere esos valores que se venían perdiendo desde hace mucho tiempo. Pero entonces, dinos, José Luis, ¿por qué nos da la impresión de que... Y yo sé de varias fuentes, no eres en este momento muy querido desde a Mauri para abajo, ¿eh? Y algunos jugadores que estuvieron ahí también. Ayer me llamó alguno pidiéndome ayuda, pero bueno, al final así debe de ser. Dinos, entonces, platícanos, defiéndete. No, 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 no hay que defender nada porque no hice nada malo, Pietra. Mi relación con a Mauri es intacta, es personal e institucional, cambia. Obviamente, el rol que me tocó hacer, ni de víctima ni de nada, fue el que fue. El equipo hoy está donde está, gracias a una labor de muchísima gente, gente muy cercana a Jorge, en términos económicos, para poder reconfigurarse. José Luis. Inclusive, no ha salido nadie del organigrama de la gente que yo traje. Marcelo está haciendo un gran trabajo para la identidad. Claro, David. Yo tengo una pregunta para ti, José Luis. Yo entiendo muy bien que no es fácil, no fue fácil para ti. Viviste un momento muy, muy especial, el deterioro de Jorge Vergara, obviamente, el alejamiento de Vergara, y también me parece que tú serviste también para abrir el camino y que llegara a Mauri, al poder en el equipo. Pero yo te quiero preguntar, tú hablabas de dificultades económicas, había dificultades deportivas, no sé si había también una demanda por ahí que tú tenías que tratar con respecto a algunos problemas personales que en su momento tuvo el señor Vergara. Muy complicados. Muy delicados, muy delicados. Sí, muy delicados. Yo te pregunto, en un momento dado, Jorge Vergara y tú, ¿recibieron una oferta para vender a Chivas? No, eso fue mentira. De hecho, fue una parte muy complicada. Si tú recuerdas, llegó un momento muy complicado donde hasta se mencionaba, se llegó a mencionar en Guadalajara que Matías Almeida estaba reunido con inversionistas, que Freddy Helford lo iba a comprar, que el chino Leaño lo iba a comprar. La verdad era un agobio muy fuerte. Y si tú recuerdas, yo salí muchas veces a aclarar y a decir que el equipo no estaba en venta. Nunca se recibió ninguna oferta. Jorge nunca tuvo la idea de venderlo. Pero, y te digo, hasta en Guadalajara se mencionó que Matías, en conjunto con algunos empresarios, iban a comprar el Guadalajara. Todo eso enrareció muchísimas situaciones hacia adentro. Y yo soy el que di la cara, la di con mucho gusto, la di pactado con Jorge, pero nadie recuerda de esos detalles. David, inclusive, tú dabas algunas noticias de Helford, que es muy amigo, bueno, era muy amigo de Jorge. Se mencionó, te digo, de mucha gente, de gente de fuera. O sea, la verdad, puras mentiras, porque al final no se vendió el equipo, lo sacamos adelante, se le pagó a los jugadores, había un desfase de tiempo por unas decisiones que tuvo Jorge en su momento. Hasta ahí. Lo demás es para mí... Yo quiero comentar algo. Es que había tal detalle de oro que pensábamos que el camino era venderlo. Pero bueno, a lo mejor nos equivocamos. Sí, José Ramón. Tú fuiste uno de los instigadores más grandes para que el Guadalajara fuera vendido. Que lo venda Jorge Vergara. No es cierto. Que lo venda Jorge Vergara. No es cierto, José Ramón. No, no, no. Fighters. Fighters. Ah, ah, perdón, perdón. Ahora fui yo, José Ramón. Bueno, como me culpas de todo siempre, José Ramón. A ver, te está hablando y te está hablando el señor Higuera y el señor Mauri Vergara del deterioro que había José Ramón. Un deterioro interno en Chivas. Pero te lo dibuja perfectamente a Mauri Vergara en lo que dice. Te lo dibuja perfectamente. Afán de protagonismo. Un gran afán de protagonismo que ya no lo tenía tanto Jorge Vergara. Vergara fue un protagonista importante cuando lo compró, lo compró, lo llevó, lo llevó, sin títulos o con un título. Y cuando llega Almeida y Almeida toma el protagonismo de ese equipo, deportivamente hablando, hay muchas envidias sobre lo que pasa con Almeida y los resultados del Guadalajara y los triunfos del Guadalajara. Y ahí internamente se ve que se deteriora mucho la relación con Almeida. Y no creo... Te voy a decir algo, José Ramón, pero déjame aclarar algo. No creo que... Me gustaría decirte algo, José Ramón. Pero me parece que... Pero te quiero decir algo que no es congruente. No, te voy a decir algo. ...el hombre que dividió la relación a Mauri Vergara con Almeida. Ok. Nada más, José Ramón, siendo inteligente, hay que ser inteligente. El que daba la cara por los malos resultados deportivos me mandaban a mí a darlos. Todo era cuadrado. Me parece que das una información muy parcial. No, pero los daba Higuera, los daba Almeida también. Almeida da su cara. Dar la cara, déjenme hablar, dar la cara por todo lo que sucedió deportivamente la daba yo. Pero no siquiera la daba Matías. Y así se pactó y estuve de acuerdo, José Ramón. Los resultados en Guadalajara cuando tú armaste todo el tango de que... A ver, José Ramón, es un poquito, es un poquito, pero mira, todo el show... Tú estabas metido con el... Con Jorge Vergara, quien yo estimaba mucho y estimo, lamentablemente fallecido, muy metido en el protagonismo del Guadalajara y querían hacer... Instruido. Mira, mira, José Ramón, a veces me parece que te transforma, José Ramón, el micrófono te transforma porque aparte no estabas adentro. El tema que te quiero asegurar porque luego tú aseguras como si estuvieras y a veces no es así, José Ramón. Pero José Luis... Y te lo tengo que decir a la... Lo que sí, lo que sí es que... ¿Quién tenía que dar la cara en lo deportivo porque no lo daba Matías? Me instruían a mí a hacerlo. Cuando yo di la cara, como tú mencionas, en el tema de Televisa, el tema de Chivas TV la di yo. La di yo con muchísimo gusto. En lo deportivo había, había... Te mandaban a hacer todo. Como tú lo que... No, nadie... Ese es tu punto de vista, pero ese es tu punto de vista. Es que... No es tu punto de vista. Es que los mismos... Los mismos protagonistas se han expresado así de ti, José Luis. Almeida. Almeida y Pizarro y Alanis y ahora Lampulito dijo que fue un error lo de Pizarro y el mismo mamá. Bueno, pero también hay que entender una cosa. A ver, señores. Señores, hay que entender una cosa. En defensa de José Luis, en defensa de José Luis... Como tú ya has perdido... A ver... Tú ya has perdido el protagonismo hasta el 10 pie. José Ramón, ahora entiendo que está... José Ramón. A ver, José Ramón, deja... Por Dios, deja hablar a los demás, José Ramón, para poder entendernos. A lo que yo voy es que José Luis vivió una época muy delicada. Una época muy delicada. A ver, alguien había dicho, José Luis, y también es interesante para que lo sepa José Ramón, la relación entre Matías Almeida y Jorge Vergara, Matías Almeida y Amaury Vergara, ¿siempre fue muy buena? No. No, claro que no. Es más, yo te voy a decir algo. Vamos a ser honestos porque se les olvida. Al último fue muy difícil. Si Jorge y Amaury no hubieran querido que se fuera a Almeida, mi voz no contaba en ese aspecto. Yo era parte de los que estaban en medio gestionarlo. La verdad me parece de niños y me parece muy infantil que crean que tengo el poder de verdad para poder separar y sacar a Matías Almeida. Fue una situación que se dio entre el dueño y Matías Almeida y yo estaba en medio. Punto, se acabó. Jorge Vergara nunca quiso que se fuera a Almeida. Nunca, nunca. Bueno, está bien, no eres dueño de la verdad. El dueño no eres dueño de la verdad. Pero se van desgastando las relaciones, José Ramón. Se van desgastando. Déjame hablar porque no dejas hablar José Ramón. En un momento me dijo la menos relación que pueda tener con él es mejor. Entonces, estaba ya muy desgastado eso, José Luis. Nadie dice que no. Una cosa es la relación de negocio y otra es la personal. Pero nadie ha dicho que somos grandes amigos. Quisiste ser un gran protagonista del equipo. Quería ser más que el mismo Guadalajara, José Luis. Está bien y ese es tu punto de vista. Velo, si fuera así, yo me hubiera guardado en las malas. La verdad es que me parece a veces bastante obtuso su comentario, pero en las buenas. A ver, otra vez José Ramón vas a gritar. Pero lo que es absurdo es que de veras tú creas, de verdad creas que lo de lo que pasó Matías Almeida con Amaury en un bar es mentira. Que las situaciones de la salida de Matías Almeida y su negociación no participó ni Jorge ni Amaury. El mismo Paco lo vivió. Paco no puede decir muchas situaciones, pero como tú eres dueño de la verdad, tú eras el director general, el confidente de Jorge. La verdad es que José Ramón eres dueño de la verdad. Ya a veces se te chochean ya las cosas, José Ramón. Tú no viviste esa parte, pero es absurdo que creas que el protagonismo lo voy a buscar para malo. Y ya te lo dije una vez, tú una vez me llamaste porque querías saber situaciones negativas de Paco y como yo no te las di, la agarraste contra mí. A ver, José Ramón, pero a ver, a ver, José Ramón, lo que yo sí estoy entendiendo lo que sí estoy entendiendo es que si la familia, si la familia Vergara, José Ramón, José Ramón, José Ramón, José Ramón, si la familia Vergara no hubiera querido echar a Matías Almeida, no lo hubieran echado. Se hubiera echado a José Luis Higuera. Es absurdo, es niño lo que tú dices, hombre. Jorge Vergara, es más, a ver, José Ramón, tú vas, dinos, dinos, tú eres el que trabajabas ahí al lado. Higuera. Las decisiones.